Y ahora sí, hola pa, ahí está Mari Claudia, ahí está mi mamá, ahí está toda la gente. Estamos yendo a Chilca, Quilmaná y a Spitia, ese es el recorrido. Estoy por acá, estamos saliendo de esos dos de aquí, de la avenida Venezuela, estamos sábado ya, bien, acaparamos hasta Chilca, ya sabes que es, anda, no, 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 no. Es un pescadito de aquí. De esta se ve mejor, ¿verdad? Ahí está. Estamos en... Ahí está. Acá con toda la gente. Hasta acá, papá. Hola. Estamos en la Laguna La Milagrosa. Esta es una de las paradas que hemos hecho rumbo para Kilmaná. Saluda, paca. Ahí está. Ahí está. Hay que pedir rápido. Demoraron ese día, ¿te acuerdas? Ahí está, ahí está. Vaya. Ahí está, ahí, ahí. Elcesorador está limpio. Es grande. Eh... Y tienen la probabilidad de tener mellizos. O sea, las personas que no pueden tener... Los avistamientos vienen y pueden tener mellizos, ¿no? Esta es la mellicera, sí, se meten, sí pueden ingresar y salen marroncitos pues por todo el barro que está abajo, ¿no? Y vamos a ir a la otra, que es la encantada. ¿Y en la encantada qué se puede observar? El encanto. El encanto, no, mi encanto no, señor. Los ovnis. Bien, es aquí en esta laguna donde se ve más avistamiento de ovnis. O se dice que hay avistamiento de ovnis. Pero igual no le quita la potencial de medicina que tiene, ¿no? Aquí muchas personas también bajan, se echan el agüita. En verano sí se bañan más. Ahorita sí por el frío, uno que la temperatura del agua está fría. Pero pueden, los que gusten bajar, echarse agüita en las cabezas, en las articulaciones, en las rodillas, en los coditos, en... Para, como les comentaba, el tema de las varices, los rumos, todo eso, también pueden ingresar. Van a bajar en esta para que sí puedan porque no todos ingresaron a la milagrosa. Entonces bajamos aquí. Esta es la laguna de la encantada, como les decía, más avistamientos. Aquí se hacen los campamentos. Y es también una de las... es una de las pequeñas, ¿no? La más grande, como les digo, es la milagrosa. Ya, vamos a bajar, chicos, entonces los que gustan, a tomarse sus... En verano sí para lleno. Y la coja, la milagrosa, no bajará, o sea, hace frío. Sí, el agua es muy fría. ¿Mariclávia no ha bajado? No ha bajado. ¿Está levantada? Ahí está bajando recién. Oye, león 239, ¿chirla? Sí. ¿De la 그�uguita? Sí, de la 그�uguita. Ahí está el león Ah, sí, igualito, ¿no? Sí Ahí está, es que sigue, ahí está el león Después está cerrito ¿Para qué? Ahí está, ahí Ahí está el león, ve Está durmiendo, ¿ahí? No, no, ahí está, ve Su cabeza Pero es que le va a subir a durmiendo Ahí está Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ahí está Digamos aquí, hermana Hola Aquí está abrigadita Sí Ni creas Sí, pero a comparación de Lima Ah, sí, a comparación de Lima, sí Este es el parque No grande, ¿no? No, este es el de mi pueblo Es que Cañete no tiene cultura, ¿no? No tiene cultura No tiene, es valle, nada más Ya, y vamos a entrar al parque Claro, pues Por fin, ya estamos acá en Quilmana Ya estamos en Minizoológico Ahí está Gruñón Se está portando bien hoy día Mami, ahí está Mami, ahí está Estamos en el Minizoológico Loro, frente Guacamayo, escarlata Ahí está Ahí está la muralla china Mira, ahí está Todo el parque Trabajito Venga, vamos Puma Puma Los animales Puma 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 Pumas Un gato ¡Pumas Pumas Pumas Puma Ahí está Pumas ¡Pumas Pumas 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 El de arriba está más bonito. Pumas. Creo que no le han puesto comida. No, pero las pumas no son agresivos. A comparación de los toro hongos. De león, el tigre, eso sí. Cuando el puma está lleno, no te hacen la pasta. Más bien tiene miedo a la gente. Tigrillo. Esa es la selva, lo crían como gatito. Como gato. Tigrillo. Sí, sí, se puede criar como gato. Sí, pero también cuando crees que ya no debes de hablar. Esa es la parte que a ninguno... Ese sí parece Axel, ve. Este sí lo podemos agotar. Ese sí parece Axel, ve, miren. ¿Qué es? Acá al lado. Aguilucho. Aguilucho. Es Aguilucho. Ahí no pueden volar. El tigre y yo no cuidan. Mira, el Aguilucho. Aguilucho. Mira, ahí está el Aguilucho. Ahí está Tuku. Ahí está Tuku. Ahí está Tuku. Pasa Pasa. ¿Cómo tú puedes el pasa a pata? ¡No! ¡Ajá! Eso es Tuku. Eso dice Tuku. Esa es Tuku. Ahí está. A la vuelta. ¡Lálie! Hola MACHIN BLANCO ¡Sí! ¡Gallineta! ¡Papá, con este! ¡Papá, con este! ¡Papá! ¡No, mira! ¡Qué tengo aquí! ¡Lito! ¡Mira! ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Gallineta! ¡Suscríbete! Está durmiendo. Ahí está arriba. Estos cuatro grandos son en Ibatu. Se te trepan ahí. ¡Ah, te enamoren! ¡Te acarician de eso! ¡Bah! ¡Te roban! ¡Torro andino! ¡Ese apesta! ¡Ese apesta! ¡Torrito! ¡Aquí viene igual! ¡Apesta! ¡Claro! ¡Hay que llegar hasta Río de Janeiro! ¡Ahí está Río de Janeiro! ¿Dónde nos va a esperar a la chica? ¿Qué hizo? ¿Dónde nos va a esperar a la chica? Ahí va a estar. O sea, puedes recorrer todo y en la muralla ahí nos va a esperar. Abaquito. Contarle que dos y media tenemos que estar en la puerta. ¿El Ronzoco? ¡Sajino! ¡Mírale! ¡El Ronzoco es como tu! ¡Sajino debe ser rico! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está la muralla a China! ¡Ahí está la pirámide egipcia! Vamos a entrar a la muralla china. 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 Vamos, gracias. y 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 pero sea para ver para ver wow mira de otro otro mío escano y 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 el río está por allá y 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 30 soles y y y y pero es adrenalina a shayla si le gusta esto claudia ni hablar y justo como vio mis fotos de que fuimos a luna guana ya pues ella me dijo al caballo eso quisiera me dice no nunca me he subido un caballo y 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 el riachuelo todo esto es aspitia el balcón del cielo y y y estamos en un viñedo está bonito el viñedo y 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 Acá hay pera ¿Qué es esto de acá? Esto es una pera, ¿ves qué rica la pera? Esto es una pera ¿Qué es esto de acá? 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 Bien, ya estamos entrando a la vitivinícola Ahí está Andrés Arias Ayala Ahí está nuestra Milagros Estamos acá entrando a la vitivinícola Eso es Ahí está el viejo, está viendo ya que vino a probar ¿Qué va a probar? ¿Sí, vos está bien? Y que vino a probar Ajá Ajá porque en ese tiempo es donde esté toda una familia que hace vino ahí están todos los que hemos venido ahí están a hacerlo las locas seguro bueno, antes de todo, buenas tardes y feliz día espero que no haya sido el final del día de hoy y bueno, acá en la bodega Andresa de Sallana que es una de las visitantes bodegas que hay acá en el distrito de Santa Cruz de Flor normalmente acá en las vendimias en el mes de febrero en fin, en el mes de febrero octubre, en marzo y quincena de abril normalmente donde se cosechan las chubas son procesadas y guardadas para el año o sea, no es todo el año que se trabaja acá la uva solamente en fábrica solamente trabajamos de acuerdo a la vendimia, a la cosecha normalmente acá trabajamos lo que es la uva borboña negra la uva borboña blanca y la quebranca son las tres variedades principales que hay acá en la zona y la uva Italia que viene de la zona de Cañete que es el mismo proceso y la tierra también gloria para el equipo de uva como acá en las zonas noráfes en cuanto a pisco trabajamos lo que es la quebranca y la Italia en la mezcla de los dos de 58 lados y también hay mosso verdes de Guaitalia a parte se trabajan lo que son los macerados tanto de espacio tanto de durazos al frente es la bodega donde se enamora todo el proceso que es un área de almacenamiento o recesión de la fruta un área de molienda un área de desalimentación y otro de guajas de vinos y piscos y por último de desilación de los dos en todo caso sería muy abundante hablar de lo que son las variedades de uvas pisceras la variedad de uvas mineras en todo caso es un tema bastante amplio pero para un poco resumir es en cuanto a lo que son no sé si usted tiene o al menos conocimiento de cuáles son las uvas pisceras que hay de acuerdo con el ambiente o a cuáles nos han formado acá en el Perú la denominación de origen pisco a ver quebranca en otro lado nos varía en el Perú que estamos en Italia también otra moña borgoña solamente para vino para vino quebranca en Italia otra bueno realmente esas son las variedades que más se abunden pero además de ellos tenemos la negra criolla tenemos la moya la urina tenemos la toronté la mosca tente y la niposa solamente de estas dos variedades se hace difícil el resto no ni de arreglo ni de borgoña solamente nos tocaría para vino pero no para piscera ¿ya? y vamos a hacerle probar un poco de lo que es este borgoña dulce un abocadito que normalmente es para un vino a ver por acá para terminar ya vendido el preto vamos a ver primero se le guste vamos a ver por acá Gracias. 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 Salud, salud. Salud, salud. Gracias. Un chico en un grado. Un chico en un grado. Ahí subió. Abandona familias. Ya estamos de regreso a Lima. Luego de apuntar toda la música de su vida, encontró el modo de mantener a su hija. En un puesto de película en Cuauco. Puso manos a la obra. Y aprendió a hacer zapatos. Y yo, así nos estamos despidando de Aspintia. De Cañete. Pudo hacer dulces, juegos artificiales, o ropa interior para luchadores. Pero no. Escogió zapatos. Luego enseñó a su hija a hacer zapatos. Y más tarde, le enseñó a su yerno. 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 Gracias.